Puerto Rico y orgulloso siempre voy Y de allí voy Puerto Rico, sabes de cuánta soy Yo soy de Puerto Rico y orgulloso siempre voy La tierra de Tito y Conto Gardero por Alfredo López De la isla del encanto, te envoceo los mejores Sabes de dónde vengo, sabes de dónde soy Yo soy de Puerto Rico y orgulloso siempre voy Donde Rafael Hernández componía sus canciones Donde Lluvito trovaba y cantan los ruiseñores Sabes de dónde vengo, sabes de dónde soy Yo soy de Puerto Rico y orgulloso siempre voy De dónde canta el simzonte, el pichirre y guaragó De Puerto Rico yo vengo, pero yo vengo de medio lado Sabes de dónde vengo, sabes de dónde soy Yo soy de Puerto Rico y orgulloso siempre voy Y esto es pa' ti, te ganas de huir A ver ¡Gracias!